¡Sí! ¡Claro! A ver, bienvenidos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está su punto? ¿Cómo está su punto? ¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Comenme de Moda hoy, en este tercer programa de la segunda temporada. ¡Qué rico suena esto! De Henderson Gordillo, mi liché exclusivo. Y esto me lo envió desde Amsterdam, allá en los Países Bajos, donde se encuentra ahora este ex-míster Lara, modelo, rutilante, hermoso, y que ahora está como DJ, dando la vuelta a toda Europa. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Una vez más por acompañarme hoy sábado, un sábado muy especial. Ayer viernes montamos el programa con Enzo Coy, una maravilla del programa. ¡Qué lindos mensajes nos dejó Enzo para todos los que vemos con M de Moda! Mensajes de trabajo, de humildad, de esfuerzo y de dedicación. Y hoy estoy celebrando... Siempre peleo con la cornetica, pero no importa, la música es rica. Hoy estamos celebrando la llegada de un nuevo patrocinante, y son mis amigos de Rucha. Mis amigos de Rucha que traen este nuevo producto. Un lanzamiento espectacular para toda Venezuela, para todas las mujeres venezolanas. 12 beneficios en este producto hermosamente presentado, además, que repara el cabello dañado, realza el brillo, tiene efecto hidratante y antifreeze, sella las puntas, es increíble para el efecto desenredador. ¡Qué cantidad de cosas! Protección térmica para la plancha y el secador, además, facilita el uso del secador y la plancha, suavidad y seducidad, evita el quiebre del cabello, prolonga la vida del color, facilita y prolonga el peinado y aporta volumen, además. Es el producto Hair BB Cream. El Hair BB Cream va a ser ahora obligado en todos los salones de belleza y en todos los tocadores de todas las mujeres venezolanas. Miren esta presentación preciosa, aquí está adentro, de Rucha para toda Venezuela, un producto con el sello venezolano de la gente de Milo. Saludos a todo el equipo de marketing, de redes, de mercadeo de Rucha, que está trabajando en este lanzamiento. Véalo, reconozcalo. Lo va a ver en las mejores perfumerías de Venezuela. Hair BB Cream de Rucha. Bienvenidos a Comenme de Moda y vamos a estar obsequiando hoy tres sachets que contienen el producto para que lo prueben. Una sola persona se va a ganar estos tres sachets de Hair BB Cream. Y si responden, ya mismo, que les voy a preguntar, ahorita les digo, prepárense porque viene este premio. También llegamos al nombre de Nutricion 10K. Nutricion 10K con su producto Whey Protein para todos los hombres que quieren hacer crecer esos músculos y todas las mujeres también que quieren estar tonificadas, acepta el reto de Nutricion 10K. Otro producto con sello venezolano, hecho por venezolanos, con ideas venezolanas, avalado por la FDA de los Estados Unidos. Es empatado allá en Estados Unidos. Barquisimito Shopping. Barquisimito Shopping, que es un sistema de compras online en Instagram. Barquisimito Shopping, ellos están en Kissimmee, en el estado de la Florida y envían todo para Venezuela. En esta Navidad, el regalo te lo envía Barquisimito Shopping. Shopping. Tasty Pork. Embasado al vacío. Empacado al vacío Tasty Pork, lleva el mejor manrano, los chicharrones, el costillaje, en los mejores bodegos de Venezuela. Ya está en Caracas, está en Valencia, está en Barquisimito, está en Carora. Está ahí muy pronto en el estado portuguesa. IMEI, Instituto Médico Estético Integral, del doctor Javier Gómez Contreras. Esta semana estuve por allá. Mañana domingo les coloco mi experiencia con la vacuna anti-edad, que es una maravilla, reconfortante y maravillosa. Walid Shevli, el orfebre preferido de las mujeres y los hombres venezolanos. Sí, me está indicando Alfred que va muy bien todo. Cacao Marroquí son productos profesionales, solo profesionales, que consigues en las mejores perfumerías de Venezuela para la listada, para la hidratación. Cacao Marroquí viaja en bus. Desde Venezuela hasta Argentina puedes viajar en bus cómodamente, con todo el apoyo legal y logístico, que la gente de Viaja en Bus, que está en Caracas y Valencia, y pronto en Marquisimito, te puede dar. Comunícate con ellos acá en Viaja en Bus, arroba Viaja en Bus. También quiero dar la bienvenida a mis amigos de Adara Stetic. Esta semana estuve por allá, ya monté mis historias destacadas, mi experiencia en Adara Stetic, de mi amiga María Inés Mantilla, aquí en Marquisimito, una estética maravillosa, maravillosa, con profesionales increíbles. De ellos voy a estar hablando y contando mis experiencias muy pronto. Además, psicólogo de la imagen. El psicólogo de la imagen es José Canelón, que está preparando el lanzamiento de su libro, La imagen es poder, porque todo lo que irradiamos nos da el poder, por supuesto. El Castillo Telas, tu centro textil, un millón de metros de tela, ha inaugurado el Castillo Telas en la Avenida Lara Marquisimito, en la calle 26 siguen estando, con la mejor asesoría para todas las personas que desean crear, con esas maravillosas telas que vienen de todas partes del mundo. Las telas más finas, más fantásticas, están en el Castillo Telas, que acaban de abrir en Valle de la Pascua, y hay otras aperturas pendientes por ahí. Estética Barquisimito, de mi querida Daivet Cáceres, la mejor estética de la ciudad, además academia, y por supuesto, Ribo Moda, Moda, Ribo Moda, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Moda, Ribo Moda. Hoy tenemos el maniquí con una camisa negra, que tiene broches nacarados, de acero. Esta colección es la colección D'Angelo 2020, tiene dos broches más acá, son broches, quita y pon, que maravilloso. Y hoy estoy muy feliz de presentar la chaqueta Kiuso, la chaqueta Kiuso, que es de la línea, de la misma línea esta, de la chaqueta blanca, que ya habían visto, que tiene cierres y broches de acero, y cierre en la manga. Bueno, aquí está la versión negra, con sus broches de acero, sus cierres en los bolsillos hasta atrás, su cierre en la manga, con su aro, pero le pusimos cuello y solapa, no es el cuello asiático, que habíamos visto en la blanca, porque la moda es experimental. Y hoy vamos a vestir el maniquí de Nibomoda, en moda es Nibomoda, con esta chaqueta hermosa, negra, y vamos a abrocharla, como iría, abrochada, y por supuesto, no es la talla del maniquí, pero ya la vamos a entallar, y tiene sus cierres preciosos, que dan ese toque chic e innovador, y sus cierres también en la manga, para abrirla, remangarla, y que luzca moderna, y además con la camisa, que tiene broches de acero, queda perfecta. Vamos a estallar la chaqueta, inmediatamente, con un alfilercito, pues esta la hicimos un poquito más grande, porque es otra talla, que no es la talla del maniquí, pero aquí está nuestra chaqueta, de la colección, QSO 2021, ya lista y puesta, esto es moda venezolana, esto es moda, es Nibomoda, y es lo que estamos mostrando hoy acá, en Cógeme de Moda, la moda venezolana, que viste al hombre, hoy por supuesto, hoy por supuesto cargo, una chaqueta de la colección Calabria, mi camisa de alforzas, mi corbatín hecho a mano, y mi pantalón de lino, gracias también, a todas las personas, que nos han escrito, y a los ganadores, de la semana pasada, del producto de Cacao Marroquí, y los vamos a obsequiar, de la gente de Rucha, del Hire BB Cream, esta muestra, si me responde, al mensaje privado, hoy mismo, como se llama, la colección de chaquetas, que, acabo de mostrar, cual es el nombre, de esta colección de chaquetas, y, se va a ganar, esta muestra, del Hire BB Cream, de la gente de Rucha, aquí está, reconozcalo, con este, hermosísimo estuche, Rose Gold, hoy por supuesto, es un sábado maravilloso, un sábado de gala, en este programa, pues mi invitada especial, es una muchacha muy querida, a quien descubrí, tuve el placer de descubrir, y de vivir la experiencia, de saberla crecer, de haberla visto crecer, en tantos altamones de belleza, como lo es, el reinado del Cardenales de Lara, luego el Misturismo Lara, después el Misturismo Venezuela, luego la fue a dar la vuelta al mundo, como modelo, y fue Misturismo Universo, en, creo que fue en Abu Dhabi, y luego fue Miss Tierra Venezuela, fue al Miss Tierra, logró ocupar un privilegiado puesto, entre las finalistas, y su carrera como modelo, como mujer de la moda, ha sido, muy fructífero, estoy muy orgulloso, de tener hoy, en mi programa, a Ninoska Vázquez, Ninoska, Ninoska, va a estar, en breve, con nosotros, en una transmisión en vivo, en la entrevista, dentro de poco, en la próxima parte, vamos a estar con Ninoska, y por supuesto, luego de tener a Ninoska, vamos a estar, con nuestra sección, más nunca, que ha gustado muchísimo, además, porque es que la sinceridad, se agradece, y por supuesto, también vamos a estar hablando, en el anecdotario, de algo bien interesante, y que a la gente le encantan, los cuentos, cuando uno cuenta los cuentos, y hoy voy a estar hablando, de una sección nueva, que se llama, entre Mises, pues a la gente le encanta, que la gente les hable de Mises, y vamos a hacer un repaso, de los concursos mundiales, que se están llevando a cabo, ya este fin de año, en el preludio, del 2021, finalizando este año, y ojalá, se acabe rápido, se acabe la pandemia, se acabe todo esto, mientras tanto, yo aquí, mirando, la nueva chaqueta, que les voy a mostrar, la música de Henderson, la buena vibra, y el entusiasmo, de estar en Venezuela, volvemos, con nuestra invitada especial, en la próxima parte, vamos a llevar la cámara, la chaqueta, y el entusiasmo, con nuestra raqueta, y el entusiasmo, 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 Gracias por ver el video.